hola amigos buenos días damos muchas gracias a dios por la linda oportunidad que nos brinda de poder estar aquí juntos una vez más para estudiar juntos la palabra de dios eres bienvenido bienvenida aquí a la escuela bíblica christ fn y el tema que vamos a estudiar hoy la continuación estamos aquí aprendiendo acerca de las hermosas enseñanzas de jesús y el tema que vamos a estudiar hoy es lo que jesús enseñó acerca del perdón hoy vamos a hablar del perdón todos en algún en algún momento necesitamos del perdón ya sea que hayamos ofendido a alguien o nos hayan ofendido a nosotros necesitamos practicar el perdón así que eres bienvenido bienvenida y ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana aquí conmigo están en la mesa de trabajo dos compañeros aquí de la radio está albita charris hola muy buenos días mis queridos amigos el señor los bendiga grandemente aquí sigo sentada ahora acompañando a mi querido amigo nelson en esta programación ella se encuentra en voz off y también y también está con nosotros nuestro querido hermano omel martínez ok yo si no estoy en voz un momento ok muy buenos días tengan todos los presentes es gusto saludarles hasta ahora mi estimado nelson y compañera alba y ustedes también los oyentes hoy es un tema bastante interesante porque hemos de extraer las grandes enseñanzas de jesús en su palabra y esperamos que usted sea enriquecido espiritualmente que podamos aprender del maestro de maestro esperamos que dios te bendiga grandemente bien queridos oyentes albita ahora si se escucha albita o sea ellos me están escuchando solo que no me están viendo vamos a mejorar entonces eso bien queridos amigos vamos a tener una palabra de oración para comenzar aquí nuestro estudio para hoy acerca de el perdón y vamos a hacerlo albita por gentileza vamos a orar oramos querido bondadoso padre que moras en los cielos gracias te damos por esta mañana tan maravillosa que nos has permitido contemplar vivir y disfrutar en tu presencia te damos las gracias señor porque sé sabemos que estás aquí en esta radio y vas a acompañarnos durante todo el programa te invitamos a que nos des la sabiduría y la inteligencia para hablar de ti en esta hora en cristo jesús amén 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 bien queremos saludar a nuestros amigos que están aquí por la aplicación saludamos a todos los que están conectados por la aplicación de la radio bienvenidos a la escuela bíblica también saludamos aquí a los que están conectados por la por la aplicación de youtube saludamos a nuestra hermana ligia dios te bendiga ligia también saludamos a nuestra hermana liliana ella aquí está presente en la escuela bíblica igual mi hermana ligia dios les bendiga ricamente bendigas también a todas sus familias que la paz de dios como dice era el saludo preferido de jesús la paz de dios la paz de dios sea contigo de esa manera te saludamos en esta mañana también saludamos con mucho cariño a maría tres palacios a la hermana nuris bienvenidos bienvenidas a la escuela bíblica bien vamos a comenzar el tema de hoy que es acerca de el perdón como les decía pues todos nosotros necesitamos en algún momento perdonar a alguien cuando nos ha ofendido o también necesitamos pedir perdón porque en esta caminata de la vida muchas veces ofendemos a alguien o somos ofendidos al vida en algún momento y vamos a hablar de esos dos perdones hay un perdón que es horizontal al vita que es y querido met que es el que se da entre nosotros los seres humanos y el perdón vertical que es cuando pedimos perdón a dios así es que has escuchado tú al vita del perdón como has experimentado eso en tu vida el perdón el perdón ha sido un camino muy necesario para mi vida tanto para mi corazón como para mi paz mental el perdón es muy necesario amigochos porque es el único que nos permite avanzar cuando perdonamos avanzamos cuando no perdonamos como mencionaba miguel en un en el programa de ayer llega a nuestro corazón la amargura una hierba amarga se comienza a crecer en nuestras vidas y entonces en base a eso por algo señor por algo el señor se enfoca mucho en el perdón perdonen a unos a otros sus ofensas porque él sabe que es la raíz de todos los males que nosotros los seres humanos podemos tener amed que has experimentado tú del perdón cómo ha llegado todo esto a tu vida a tu corazón aprendiendo de las grandes lesiones de la biblia y la palabra de dios podemos entender y me gusta mucho 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 ese episodio de génesis 31 cuando esaúb y jacob se encuentran y descubre que en realidad vale mucho el perdonarse el perdón que de nada trae la venganza el odio y la violencia y en medio de esa reconciliación de esos dos hermanos omet ahí estaba el espíritu de dios trabajando en ambos y eso es lo interesante porque eso también es una forma mi estimado nelson de venganza si por eso dios dice mía es la venganza hebreos capítulo 10 creo que es versículo 32 dice mía es la venganza por lo tanto él dice a través de todo esto mira perdónense no no se encarguen de construir errores enojo tras enojo no eso no conlleva nada bueno por lo tanto les pedimos que se perdonen en mi vida ha caído ha llegado a través de muchas enseñanzas no solamente esa sino dios ha perdonado a innumerables amigos e innumerables personas en este mundo por ejemplo el caso de naucodonosor el rey el rey soberbio él después de haber pasado sus consecuencias dios vino y lo perdonó lo restauró y le restauró la vida es lo que provoca lo que genera y eso es lo que hemos de estudiar hoy sí lo que nos genera y a través de eso yo aprendí en mi vida a perdonar por esos episodios porque está bien que uno pase las consecuencias está bien que que uno cometa muchos errores en la vida pero a través del perdón podemos descubrir la vida y la obra salvadora de dios y eso trae mucha felicidad muy bien omet muchas gracias por esos aportes interesantes al vida vamos a leer entonces unos textos de la biblia para comprender este esta parte un poco más acerca del perdón romanos 3 versículo 10 y luego el verso 23 romanos 3 versículo 10 dice como está escrito no hay justo ni aún uno y el por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús entonces esos textos presentan la realidad verdad de nosotros los seres humanos todos hemos pecado y a raíz de que hemos pecado estamos destituidos de la gloria de dios correcto y david allí en el salmo 32 1 nos presenta una oración que él hace después que él ha pecado salmo 32 1 y es interesante lo que david allí expresa en ese texto que dice ahí lo tenemos dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado la palabra bienaventurado que significa omet felizmente felizmente gozoso es una persona que irradia mucha armonía mucho amor felicidad ese sinónimo de felicidad albita tú has experimentado ese momento cuando dios ha perdonado un pecado en tu vida si ha sentido feliz con paz muchas veces porque nosotros pecamos todos los días todos los días de alguna u otra forma en nosotros esta carne nos lleva al pecado nos lleva a tener pensamientos que no son los correctos porque saben nosotros también pecamos al dudar del señor eso es un pecado nosotros dudamos cuando nos quejamos de dios ay no tengo plata señor estoy preocupado por esto estoy preocupado por aquello eso es pecado porque estás dudando del poder maravilloso de tu padre celestial estás poniendo ahí a dios así chiquitico y a tu problema a tus a tu familia así como el más grande hay estos me van a comer y dios es tan chiquito que no puede hacer nada eso es pecado está bien ok salmos 32 5 omet vas a comentar algo no en el momento ya le comento ajá entonces muy bien vamos a leer salmos 32 5 albita búscalo allí dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad a quien confesó david su pecado no a dios dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado así es entonces debemos buscar el perdón en dios porque dios es el que tiene la capacidad de perdonarnos ahora saben ustedes queridos oyentes que el único pedido que dios nunca te va a decir que no es cuando tú le pides perdón cuando pedimos perdón a dios él nos va a decir si hijo si hija yo te perdono porque es que dios quiere ver a todos sus hijos salvos y alabados a dios dios quiere que tú y yo seamos felices y cuando nosotros pecamos contra el señor y buscamos su perdón podemos tener la seguridad que dios nos va a perdonar entonces dios es amplio en perdonar dios es rico en perdonar y ese es un texto maravilloso entonces quien es el único que nos puede perdonar los pecados salmos 130 versículo 4 vamos a leer ese lindo texto porque es interesante queridos oyentes que hoy el mundo cristiano muchas veces cuando pecamos contra dios nos enseñan que tú puedes buscar el perdón en otra persona y mira lo que dice el salmo 130 versículo 4 es un texto muy bonito gusto mucho de ese texto porque nos aclara como dice el salmo 134 dice pero en ti hay perdón para que seas reverenciado quien es el único que tiene el perdón omet dios dios dice la palabra en ti hay perdón el perdón está con dios el perdón está en dios y debemos cuando pecamos debemos buscar ese perdón en dios así es así es saben el perdón tiene un efecto muy positivo en nosotros sí por ejemplo cuando estamos viviendo una situación difícil o alguien nos está ofendiendo o alguien ya nos ofendió y nos falló que solemos hacer deja que el tiempo sane dejarle el tiempo que sane es alargar nuestro proceso de crecimiento y yo no creo que el señor allá en el cielo cuando nosotros venimos a él y le pedimos perdón él dice deja que el tiempo me permita a ti Nelson perdonar tu pecado él lo hace inmediatamente lo hace nuestro padre celestial y ahora ustedes dirán Alba pero es que eso es difícil esta persona a mí me ofendió esta persona me falló me traicionó con ese proceder de dios que lo hace así instantáneo te perdona en el instante que podemos aprender por eso no ofendemos allá 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 voy cuando alguien nos está fallando cuando alguien nos está haciendo hasta esas personas o incluso nosotros a veces somos esas personas que nos convertimos en esa piedra de tropiezo para las demás personas cuando no sabemos perdonar inmediatamente por ejemplo pónganse así un ejemplo acá mi amigo Omed me ofende aquí aprender a ver a Omed como un ser humano me permite a mí entrar en razonamiento y decir mira el otro lo que está diciendo mira lo que está diciéndome en mi mente mientras él me está ofendiendo oye pero Omed ¿qué le pasa? ¿sí me entienden? o sea cuando comenzamos a razonar de que él es otra persona oye pero no se está ni controlando ayudamos a Omed yo tendría que ayudar oye ya cálmate ¿no? estás pecando ahí ofendiéndome ayudamos a él a encontrarse y entonces ya desenfocamos la herida que está causando nosotros sino que se la se la mandamos a él se la mandamos a él de nuevo ¿no creen? o sea mira date cuenta de esto lo que está pasando para que este problema no crezca ni logre dañarnos el enemigo tu corazón y mi corazón hay que buscar una solución inmediata así es muy bien entonces querido oyente hay dos clases de perdones de acuerdo a la teología es el perdón horizontal el perdón horizontal se da entre seres humanos ahorita el ejemplo que colocaba el Vita cuando un ser humano te ofende o tú ofendes a otra persona eso se llama perdón horizontal el perdón que se da entre nosotros los humanos pero el perdón que se da que viene de parte de Dios es el perdón horizontal que viene de arriba hacia abajo vamos a leer un texto que nos ayuda mucho Marcos 2.7 estamos tratando aquí en quién solamente quién solamente nos puede dar perdón ¿por qué habla este así? blasfemias dice ¿quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? esas palabras queridos oyentes están en el contexto cuando Jesús le perdonó los pecados a un paralítico tú te acuerdas que los amigos lo bajaron por el techo de la casa y cuando Jesús ve allí al hombre paralítico le dice hijo tus pecados te son perdonados ¿y qué dijeron los fariseos y los escribas que estaban allí? ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿quién es este? ¿quién es así despectivamente hablaron de Jesús? ¿quién es este? qué blasfemia podemos decir que ellos tenían razón en una parte y estaban errados en otra completamente allá donde yo iba si tenían razón porque en realidad Dios o Jesucristo que es Dios se había despojado de todo como lo dice Filipense ¿cierto? y él ahora era un hombre pero lo que ellos no reconocían era la divinidad que tenía Jesús Dios puede perdonar pecado y ahí le estaba demostrando en realidad que él era Dios y que él era el único que puede perdonar pecado como lo hemos venido estudiando así es entonces queridos oyentes Albita ellos estaban en lo cierto cuando dice solo Dios puede perdonar pecados y eso es verdad así es pero estaban errados cuando dicen este está cometiendo blasfemia porque Jesús es Dios así es y él podía y él puede perdonar tenía la autoridad por eso es que más adelante Marcos él le dice porque ellos le preguntan ¿y tú con qué autoridad dices esto? y él entonces le responde pues mire vea en el cielo hay esto y le comienza a explicar y ahora ustedes con qué autoridad entonces Jesús muy amable y humildemente le dice pues con la autoridad que el Padre me ha dado entonces si ustedes no me dicen con qué autoridad yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas muy bien entonces vemos aquí queridos oyentes que el perdón horizontal es el que se da entre los seres humanos y el perdón vertical es ese perdón que viene de Dios hacia nosotros y ahora decimos en cuanto al perdón horizontal que nosotros estamos bien mire vea todo depende todo es un eslabón que conlleva lo uno a lo otro mira cuando nosotros estamos bien relacionadamente con Dios estaremos bien relacionadamente con mi prójimo recuerdan de las recuerdan de las disculpa Alba me vas a decir algo y nos va a ser más fácil perdonar a los demás es correcto recuerden de las tablas de la ley eran dos eran dos tablas las cuatro primeras leyes estaban estipuladas para mi comunión con Dios las seis últimas estaban estipuladas para la comunión con quien con mi prójimo si por lo tanto me dice que primero debo estar en paz con Dios primero debo estar en perdón con Dios para poder después estar horizontalmente en paz con mi prójimo yes Albita hay pecados que cometemos queridos oyentes que también además de ofender al prójimo ofendemos también a Dios por ejemplo Albita si tú matas a alguien es un ejemplo nada más si tú matas a alguien tú tienes que ir y pedirle perdón a la familia imagínese ese episodio pero pero también hay que pedir perdón a Dios wow ese es muy muy fuerte el ejemplo muy fuerte el ejemplo porque a ver estamos hablando de matar verbalmente o matar matar físicamente literal se supone que si llegas a ese acto vamos a ponerlo de otra manera tú ves una escena tú conoces la ley de Dios y el mandamiento dice no matarás una persona mata a otra persona lo correcto es que si esa persona conoce los principios de Dios ella debe ir a la familia y decir perdónenme no es fácil para la familia pero también debe ir a Dios y decir señor perdóname porque todo pecado también ofende a Dios pero es que ahí es donde entra el impulso primero quien es el que da en nosotros ese sentir el querer a sí mismo como el hacer el Espíritu Santo de Dios por lo tanto esa valentía solamente te la va a dar y no es algo innato de nosotros no es nuestra fuerza voluntad la que nos conlleva a decir perdóname no es la comunidad ahí volvemos a la misma relación vertical el perdón vertical ahí volvemos a lo mismo que veníamos si yo tengo si yo le pido Dios necesito que usted me perdone para yo poder perdonar a Nelson porque lo ofendí a Alba porque lo ofendí él él es fiel y justo dice 1 Tesalonicense 5 él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados por lo tanto esa fidelidad que tiene hacia nosotros nos conlleva y nos hace el querer a sí mismo como el hacer me llevan de Nelson bueno Nelson discúlpame perdóname pero no es porque yo quiera no es porque me nazca no sino es que Dios ha puesto en mi sentir ha transformado mi vida ahora sí puedo perdonar por lo tanto es importante es supremamente importante ir a Dios para que él nos enseñe nos ayude pero mira es muy fácil expresarlo es muy fácil nosotros hay que sentarnos a decirnos tu relación con el vertical que es con Dios cierto pero vamos a llevarlo aquí a la tierra es difícil a veces perdonar ciertas cosas ahorita que usted me comentó eso que le iba a comentar si una persona mata o sea el hecho de que esa persona sienta nada más voy a enfocarme en la persona que mató no es lo que van a perdonar si esa persona viene y siente la necesidad de perdonar de pedir perdón de ser perdonado por digamos yo fui la que hizo daño y usted me tiene que perdonar por ese daño que yo causé y yo sentí esa culpa ese error algo que va a vivir por mi mente toda la vida prácticamente cierto porque quedó marcado para toda la vida queda uno marcado para toda la vida por ese acto que cometimos entonces que se reconozca el error es lo más difícil que aprendamos los seres humanos a reconocer cuando también no nos centramos en que el otro está pecando sino que yo reconozco que yo me equivoqué también que yo también he cometido errores faltas y un montón y sin fin de situaciones que han hecho sentir mal y han lastimado a otro cuando aprendemos a vernos yo soy un ser humano de carne y hueso cierto y esta persona también es de carne y hueso y todos cometemos pecado aprendemos a ver a vernos por igual y el pecado está más el perdón va a estar más cerca tanto del que ya reconoció como el que está ofendiendo ahí es donde entra la ley de oro esa ley que nos dicen no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan es correcto muy bien queremos saludar aquí a nuestros oyentes saludamos a Lodis Estel Rebollo bienvenida Lodis gracias por estar aquí en la escuela bíblica también saludamos a Deixi buenos días Deixi Dios te bendiga a Yoinel Molina y estamos hablando acerca de el perdón entonces el punto aquí que queremos llegar es que cuando yo peco contra Dios ningún ser humano tiene poder de perdonarme ese pecado como les parece esa parte es total es así es así yo no puedo ir a que me intercedan por una cuestión por algo que yo hice cuando esa persona también está en la misma condición que yo ningún ser humano tiene ese poder para perdonar mi pecado que yo cometí contra Dios yo debo ir a Dios así es ahora existe un sistema ¿verdad? que nos lleva a que disculpen las personas deben compensar su pecado a otra persona pero eso no es bíblico Albita ¿qué puedes decir al respecto? A ver ¿qué necesidad de cargar a otro ser humano pecador pecador como yo o sea chévere porque tenemos al psicólogo al padre al sacerdote al amigo chévere tener una persona que uno en momentos de crisis así uno tenga donde acudir y charlar y expresar pero esas personas no nos van a entender en su totalidad cómo nos sentimos aquí en el corazón porque ustedes saben que el corazón guarda un montón de sentimientos que ni siquiera logramos expresar a veces con nuestras palabras a veces nos cuesta desarrollarlas y decírselas y entonces terminamos contando por encimita lo que sentimos ¿cierto? y terminamos siempre diciéndole a la persona es que no no vas a entender nunca lo que siento aquí en mi corazón claro entonces es muy muy diferente acudir a Dios porque nosotros le podemos contar el encimita pero él ya sabe él ya sabe el corazón que tenemos nosotros sus hijos y lo que estamos sintiendo por allá en lo más profundo Dios sabe a veces mucho más que es lo que nosotros podemos saber cuando pasamos por esto Umet tú vas a comentar sí me encanta mucho ese texto bíblico en primera de Timoteo mi estimado Nelson cuando dice que Cristo es nuestro intercessor el único que recibe nuestras peticiones que nosotros debiéramos llevarle nuestras peticiones a él y él intercede y nosotros ayer estudiábamos que con con competiciones con gemidos indecibles como lo dice Romanos 8 26 el espíritu nos ayuda por lo tanto quien más podríamos ir dice el salmista en el salmo 121 dice aquí miraré yo a los montes y diré de dónde proviene mi socorro mi socorro viene de Jehová y el socorro también proviene del Señor Jesús que te puede permitir perdonarte a ti mismo porque ese es otro tema nosotros nos tenemos que perdonar a nosotros mismos primeramente muy bien vamos a seguir avanzando queridos oyentes en esto de comprender un poco mejor con la ayuda de Dios el Espíritu Santo el tema acerca del perdón veamos Juan 20 versículo 23 porque estamos aquí tratando de tener claro Albita Omed queridos oyentes que hay un perdón que debe darse entre nosotros los seres humanos cuando nos ofendemos el uno al otro ahí es un perdón horizontal pero hay un perdón que es cuando yo ofendo a Dios ese es un perdón vertical y aquí Juan 20 23 Jesús está hablando de los pecados horizontales que se dan entre los seres humanos veamos Juan 20 23 a quienes remitierais los pecados les perdonen los pecados pero dice esta versión dice remitierais sí o sea es lo mismo solo que yo gustaba ok yo entendí imagínate cuando tú mandas es como cuando tú mandas una carta ¿no? remitir esta carta mira la versión que aparece esa es la versión de HH y aquí dice a quienes perdonéis los pecados o sea ¿te gusta más esta versión? sí porque me gustó la otra versión cuando dice remitierais a quien le dices a quien le mandas el mensaje lo había tomado por ahí remitierais viene de redimir a quienes le redimes a quienes le perdones entonces es lo mismo dice a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonéis les quedarán sin perdonar ¿de qué perdón está hablando Jesús allí? interesante porque el perdón entre los seres humanos esto es digno de aclarar porque ok aquí empezamos algo es digno de aclarar porque muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios y la tomamos a una cuestión que no es por eso es importante el contexto de lo que nos viene diciendo porque aquí se está hablando no de que usted puede perdonar mis pecados recuerden lo que lo que hablábamos ahorita de los escribas y fariseos ellos decían ¿cómo es este blasfemo? eso es una blasfemia cuando yo perdono o digo que puedo perdonar sus pecados o que otro ser humano puede perdonar sus pecados eso se llama blasfemia porque el único que perdona nuestros pecados estudiábamos que era Dios ok vamos a leer Efesios 4 32 la palabra de Dios es una luz que alumbra nuestras vidas miren miren ahora como Pablo lo expresa Jesús ya lo expresó allí en Juan 20 23 ahora miren como Pablo lo expresa Albita antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo lindo ese texto amén entonces cuando alguien me ofende verdad o cuando yo ofendí a alguien yo debo buscar el perdón de esa persona así es y él en el Espíritu de Cristo me debe perdonar así es y al revés también debemos estar dispuestos a pedir perdón y extender el perdón entonces aquí vendría aquí vamos a pasar un poquito a los beneficios del perdón sí cierto ahorita al comienzo les decía el perdón no se evita amargura amarguras y es bueno con la ayuda de Dios poderlo dar enseguida también Albita claro en la parte emocional y mental en todo en toda esa parte el perdón nos permite avanzar si Nelson me ofende o sabes que Nelson tranquilo fresco tomar que difícil es decir que fresco y yo he aprendido a tomar así el perdón de esa forma no fresco porque eso ya fue tu ofensa hacia mí Dios sabrá que hace contigo voy a hacer un paréntesis Albita para que continúes el grado de la ofensa ahí es donde está el punto porque ponle tú tú matas a un hermano mío de sangre perdonar allí es difícil ahí dudo que alguien te vaya a decir no fresco ahí es donde entra lo que decía Albita sí está bien que nosotros le digamos que usted esto que tiene pero cuando nos toca a nosotros el caso ¿cómo hacemos? ¿será que nuestro orgullo prevalece? ¿será que ahí sí es más fácil dejarle a la persona irse tranquilo? no ahí sí uno quiere buscar justicia uno quiere buscar la ley uno quiere buscar todos los medios posibles para que esta persona tenga que pagar por el daño que hizo y es que es obvio por eso existe la ley ¿cierto? efectivamente por eso existe la ley que sea como sea bueno eso ya es otra cosa recuerden que también son seres humanos y que sea tan difícil de manejarse en ese sentido ya que ellos están hablando de matar pero por eso tenemos un padre celestial que es justo él es juez él es todopoderoso o sea y en medio de esas crisis de esas situaciones yo iba a irme a lo más pequeño ¿vale? porque para mí es más pequeño perdonar en lo emocional si me ofenden si me dicen ay tu cabello está feo o tú no cantas bien o tu ministerio no sé qué en esos aspectos ¿no? pero ellos me están llevando ya a lo más a lo que Dios debe interceder con más autoridad que es la justicia divina porque ya eso son cosas que salen de las manos de nosotros ¿cierto? cuando ya no puedes tener control de las acciones de las demás personas porque eso es un acto ya no nada más palabras ya son acciones ¿vale? entonces eso es otra entraríamos a meterlo en otra categoría y vamos a quedarnos con esta que es la cuando tú vamos a una infidelidad algo así mire que hasta pequeño lo veo la infidelidad en el sentido de que alguien me lastimó rompió mi corazón vamos a meterlo por ahí como yo perdono a esa pareja que me lastimó mi corazón si es que yo di tanto yo di tanto amor yo di tanto de mí de mi parte y esta persona me paga así así mismo pasa con Dios o sea él nos da amor nos da todo ahí toma en bandeja de plata y nosotros le pagamos con faltas alejándonos ofendiéndolo no creyéndole sí este tema del perdón por un lado es un tema muy bonito claro es un tema lindo y profundo porque Dios nos perdona en Cristo todos nuestros pecados pero también tenemos que entender en la esfera humana que a veces hay cosas que le hacen a otra persona que es difícil perdonar y solo el Espíritu de Dios puede ayudar a la persona para que pueda extender el perdón queremos saludar aquí a Marixa Borja gracias Marixa por conectarte aquí a la escuela bíblica también al hermano Jairo Barrios gracias mi hermano Jairo queremos agradecerle queridos oyentes por participar aquí en la escuela bíblica sus comentarios acerca de lo que estamos estudiando también darle un me gusta a la manito porque eso permite que el programa llegue a muchas más personas vamos a hacer una pequeña pausa por aquí y vamos ahorita después de la pausa a estudiar las condiciones que debemos cumplir para obtener el perdón divino eso es muy importante comprenderlo así que dentro de una pausa ya regresamos para estudiar ahora las condiciones para obtener el perdón de Dios desde Barranquilla Puerta de Oro de Colombia emitimos señal de paz esperanza y amor en el silencio de tu intimidad Jesucristo te acompaña Thrive's FM siempre cerca de ti Sincronización Sincronización